Tu mañana, by Cachicha. Yo también quiero que el estudio me lo coloque sobre los casos de corrupción acaecidos en El Salvador y las condenas que se obtuvieron el día de ayer. Se estuvieron presentando ante el tribunal, tanto el expresidente como parte también de su equipo de gabinete, donde, señores, no simplemente se consiguieron condenas de años de cárcel, que es lo que típicamente se ve en estos casos. Bueno, mírenlo acá. Ahí lo podemos ver en el video. La criminalidad de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena que impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador al expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y a seis ex empleados de casa presidencial, condenados en septiembre de 2018 por peculado y lavado de dinero. El ex mandatario estaba obligado a devolver al erario público 260.731.171.64 dólares. Están viendo la cantidad de dinero. Mira cómo es el tema. El tema de lo que tenemos que pasar aquí en la República Dominicana y lo que estamos viendo con el desmonte de estas instituciones en República Dominicana, no es simplemente de que se hayan cometido actos de corrupción, que todos sabemos aquí a todas luces que el PLD estuvo montado sobre la base de un modelo económico que pronunciaba, por un lado, un alto crecimiento económico que nunca se tradujo en el beneficio real, o sea, que la gente pudiera palparlo, evidenciarlo en el poder adquisitivo. Y no lo digo yo, porque ahí están las estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos, que presenta que de los empleos formales, la economía tiene dos partes, una economía formal que constituye el 40%, o sea, de las personas activas dentro de la economía laboral, y un 60% que son informales. Ese 40% que está registrado ante las instituciones del Estado como economía formal, el 70, casi el 80% de la gente no gana más de 20 mil pesos. Por lo tanto, ese crecimiento económico que el PLD siempre habla, mira, tenemos un crecimiento económico de un 3, de un 7, de un 8, el que más crece en el mundo, la República Dominicana, nunca se tradujo en un poder adquisitivo que se equiparara mínimamente con la canasta familiar, que en la actualidad ronda los más de 40 mil pesos. Es decir, que todo el que está en empleos formales ni siquiera alcanza el nivel de ser clase media, está por debajo, está por debajo incluso de la clase media, o sea, que no ha alcanzado niveles de desastre, de desarrollo óptimos. Entonces, todas estas medidas que Luis ha comenzado a presentar para recaudar los fondos, para poder dinamizar los sectores importantes y priorizar, en este caso, la salud de la República Dominicana, que hay una exigencia de hasta un 5% y que hemos visto el estado de calamidad de este modelo también de salud, y que Elvis y todos aquí han podido evidenciar de que el PLD no ha tenido, no ha podido presentarle al país, con todo lo que ha dicho de este crecimiento, una plataforma de salud que le brinde a la República Dominicana ciertas garantías mínimas hasta de una prueba PCR o una prueba rápida para saber si tiene o no COVID, más un tratamiento mínimo también que se le debió suministrar a todos aquellos que dieron positivo y se enviaron a sus hogares, que es otro de los desórdenes también de este proceso, porque no hay un control de las 5.000, 6.000 personas que se envían a los hogares, de qué hacen esas personas si respetan los protocolos y demás. Aquí hay un reto también para las autoridades de poder recuperar, no solamente estas instituciones, reorganizarlas. Hay una meta de también recuperar estos fondos, señores, que están en los bolsillos y en cuentas de muchas personas, que debemos tratar de recuperarlos y que la justicia tiene ese reto de recuperar esos bienes, no solamente los del FOMPER, lo del Inazúcar, lo de Bienes Nacionales y de otros fondos también, y de otros funcionarios que se han declarado aquí hasta con 2.000 millones de pesos, que en algún momento también se le deberá solicitar una explicación, pero no para condenarlos simplemente, para recuperar esos bienes y ser invertidos en proyectos de desarrollo, en proyectos de seguridad social, de la salud, de educación, para que el pueblo pueda sentirse por lo menos mínimamente recompensado. Perdón que te interrumpa en ese aspecto, porque yo te voy a decir una cosa. La gente que nos sigue sabe que yo soy peledeísta y yo no lo oculto. Pero eso que tú estás planteando, mire, usted cuenta con todo mi apoyo. Ah, que fulano es diputado y tiene inmunidad, sí, pero él tiene inmunidad para caer preso. Pero a él se le puede investigar y tiene que explicar esos 3.000 millones cómo él lo consiguió. Tienes que explicarle a la sociedad cómo lo construyó, con factura a factura y transacciones trabajando. Y el que no lo pueda soportar tiene que entregarlo, porque esos cuartos no son de ellos. Que lo devuelvan, y más esta ley de lavado, que viene también a fortalecer el sistema. Porque tú levantándote entonces todos los días a las 5, a las 4 de la mañana, 15 años trabajando y no tengo nada. Llega tú a tu casa 8, 9, 10 de la noche, fajado, para construir un patrimonio mínimo, que es un hogar, tu apartamento, tu vehículo, sostenerte. Entonces no puede ser que una persona llegue... Vivir pobremente cómo. Sí, mínimamente sobrevivir, cubrir mínimamente la necesidad. Y no puede ser que un individuo llegue a una institución, señores, y se lleve... Pero tú me dijeras, bueno, se llevó 300.000 pesos, un millón. Señores, son miles de millones de pesos. Y cuando tú lo ves en las imágenes, con un paraguas, agarrándole el paraguas a un presidente... No, ahí es que es más indigno todavía. ¿Tú me entiendes? Porque lo ha hecho de una manera muy fácil. Entonces nosotros... Compra título, compra tesis, no se han graduado, no nada. Primos, bisabuelos, tatarabuelos, son generaciones, tienen 237 años de pobreza. Y otros también que logran burlar el sistema, que se hacen que me duele el hígado, estoy loco, despacheme para mi casa. ¿Tú sabes cómo van a justificar? Todos esos subterfugios que se utilizan también para evadir la justicia. Hubo otros también que reciben condenas muy mínimas de dos años, cinco, pero se van con todo su dinero. Nadie devuelve nada al erario público. Mirá que el T. Bosch... Ese es uno de los grandes retos de la justicia dominicana, de que se pueda utilizar esta ley ahora de lavado de activos que tiene el país, para perseguir, frizar esos bienes y devolverlos al erario público. Porque con eso, nosotros también, aparte de comenzar a reorganizar este proceso de reingeniería que ha iniciado el gobierno del cambio, encabezado por el presidente Luis Sabina, del presidente electo, pues también pueda recuperar esa cantidad de millonarias que hay de fondos. Y que todo el mundo sabe aquí quiénes son los que las tienen, dónde las tienen y dónde están ubicadas, para poderle servir también al país y que esos fondos vayan a reubicarse en prioridades de desarrollo nacional. Ese es uno de los retos que creo que tiene cualquiera que pueda asumir el organismo de la Procuraduría General de la República, que pueda humilar y que pueda emular los ejemplos de la región, de cómo se están logrando conquistas que antes no se veían y que la corrupción era algo, digamos que santificado, secreto, que nadie podía, que eran las personas intocables. Pues ya se puede ver evidencia de que en otros países también los niveles de institucionalidad de justicia han mejorado. Pero aquí también debemos plantearnos esto como un reto, no simplemente perseguir a las personas y condenarlas, sino de buscar cómo recuperar todos estos bienes que son del pueblo dominicano, que con tanto esfuerzo nosotros los que contribuimos, que somos contribuyentes, aquellos que pagan impuestos, pues puedan ver resarcido este daño, este daño que ahora obviamente lo vemos como el Partido de la Liberación Dominicana, que es el gobierno saliente. Y para ser prudente, sabemos que también en otros gobiernos también se cometieron actos de corrupción y no se recuperaron los bienes, pero que ahora hay que comenzar a partir de este momento a recuperar esos bienes, porque no podemos ahora volver al borrón y cuenta nueva o a las condenas mínimas que tradicionalmente se le dan a las personas que cometen actos de delito económico, que son muy benignas. Muy benignas. Cuando usted lo vea. Dos y cinco años. Vamos a recuperar, creo que es la misión y es el sentir del pueblo dominicano de que se han llevado, señores, el grado público. Y lo peor va a ser cuando se investigue cuál es el uso que se le ha dado a estos fondos. No, compañero. Porque usted dice, bueno, pero se ha captado en nómina, pero también vamos a ver qué se ha hecho, cuáles han sido las decisiones inteligentes que se han tomado. Usted va a ver cuando se investigue el FOMPER y otras instituciones para que ustedes vean cuál es el uso que se le ha dado a esos fondos, que no han estado destinados, como Luis ayer marca, y dice, bueno, esta institución ha manejado casi 20 mil millones de pesos, unos 3 mil 500 millones de pesos, creo que anuales, es lo que ha estado manejando, pero ha estado a discreción, oígase bien, a discreción de ese consejo de qué se puede hacer. Ni siquiera ha tenido una orientación de, bueno, vamos a captar esos fondos, van a ir a educación para mejorar la calidad educativa, o van a ir para ser invertidos en proyectos de desarrollo de viviendas o proyectos de desarrollo agroindustriales o de emprendimientos también de las MIPIMES en el país, no a lo que quieran esas personas. Así que dejo el reto colocado a las nuevas autoridades de que se trabaje en la recuperación, en la aplicación de esta ley de lavado de activos para recuperar estos fondos para el beneficio del desarrollo del pueblo dominicano. Gracias a Carlos Mendieta por su comentario de hoy. Miren, tenemos que hacer una pausa comercial para venir con un invitado luego de la pausa, pero saludar a Jersey Ruiz desde Honduras, nos sintoniza, nos reporta sintonía para ella, y toda la gente que en las redes sociales nos está sintonizando, más adelante vamos a abrir las líneas otra vez para volver a hablar con el público, ver la encuesta y decirle, Carlos, solamente para irnos a la pausa, que así como yo anhelo a que todos los funcionarios corruptos le quiten los bienes que no tengan cómo justificar en base a trabajo, también eso se extienda al sector privado. Porque acuérdense de Ramoncito Val Figueroa, que malversó 55 mil millones de pesos, hizo 10 años y ya anda como un hombre honorable por ahí, no le quitaron un peso. Tu mañana, va y cachicha.